Tú decides 2019 Siete de la mañana, seis minutos, nos acompaña María Cecilia Alvarado, candidata a la Prefectura de la Suay por la Alianza Unidad por el Cambio. Bienvenida. Buenos días María Cecilia, ¿cómo le va? Buenos días María Antonieta, el placer es mío de poder compartir con ustedes. Antes de iniciar con la entrevista, amigos televidentes, vamos a conocer un poquito más del perfil de la candidata. Hoy nos acompaña María Cecilia Alvarado Carrión, es la candidata a la Prefectura de la Suay por la Alianza Unidad por el Cambio para las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019. Es doctora en Jurisprudencia, egresada del Diplomado en Gerencia de Gobiernos Seccionales de la Universidad de la Suay, concejal de Cuenca en el periodo 2009-2013, primera vice-prefecta de la Suay, asambleísta nacional alterna en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, donde integró la Mesa de Desarrollo Económico. María Cecilia, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo avanza? Muy bien, realmente este arranque de campaña ha sido para nosotros muy motivador, tenemos una muy buena recepción de toda la ciudadanía, y se va confirmando que nuestra propuesta, que nuestro plan de trabajo construido en base a la escucha cercana a este diálogo que hemos mantenido por meses en distintos sectores, pues está dando resultado porque la gente se siente identificada. Aprovecho para decir que nuestro plan de trabajo está colgado en la página web chechialvarado.com, así es que todas las personas que quieran revisar la integridad de nuestro plan, pues pueden hacerlo en este sitio web. Perfecto. También usted anunció cambios profundos de llegar a la prefectura. ¿Qué tipo de cambios? María Antonieta, no solamente hay que hacer una repriorización de las obras y destinar el presupuesto para lo verdaderamente urgente que tiene la provincia, que sin duda es la generación de trabajo y vialidad. También hay que cambiar la forma de administrar el gobierno provincial. Y nos hemos planteado que los principios rectores con los que vamos a trabajar es un gobierno cercano, un gobierno eficiente y un gobierno honesto, transparente. En estos procesos de diálogo que hemos hecho, aplicábamos además una tecnología con una votación en línea que las personas en los talleres podían votar. Y el valor más grande que los azuallos nos piden es que tengamos un gobierno provincial honesto, de cuentas claras, absolutamente transparente, todos los fondos del gobierno provincial, incluyendo los sueldos de las autoridades. Lo que acabamos de escuchar en la nota anterior, una nueva asambleísta destituida por cobrar comisiones, por recibir diezmos, eso en el gobierno provincial de la Azuay no va a pasar jamás. Usted dijo una frase que llamó mucho la atención, la voy a citar. La consigna de roba, pero hace obra, se elimina en Azuay. Se elimina, porque realmente hemos visto que la desesperanza de la gente, la frustración, voy a utilizar un término quizás muy duro, María Antonieta, pero la gente está hasta asqueada de la política. Y cada vez que vemos situaciones como las que estamos atravesando en la asamblea, lo que nos piden, lo que las señoras me dicen cuando me miran a los ojos es, no me mienta y no me robe. ¿Qué expectativa tan baja de la gente? ¿Por qué? Porque no nos piden obras monumentales, no nos piden que hagamos, no sé, esas obras imposibles. Al contrario, rechazan todo tipo de demagogia y nos dicen, queremos que no nos mientan, que lo que dice su plan de trabajo lo cumpla. Y por favor, que no exista esa duda de que los fondos se desvían para otro lado. Y ese es mi compromiso, yo lo he dicho, he asumido el reto que los jóvenes me han planteado, de generar una aplicación para que, estamos viendo cómo nos enlazamos con los bancos, pero las cuentas bancarias de la prefecta, del viceprefecto René Lucero y de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción, podrán revisarse en línea, en línea, para que la ciudadanía pueda revisar que a mí me llega mi sueldo y solo mi sueldo, y que no estoy recibiendo comisiones o depósitos extraños o diezmos que lastimosamente han sido la vergüenza de la nueva clase política hoy día en el Ecuador. ¿Sería una prefectura de puertas abiertas entonces? Una prefectura abierta y cercana. Queremos que en nuestra página web tengamos el botón así, no escondido, no para buscarlo, sin un botón bien grande, que hable de este gobierno abierto en donde puedan estar los contratos, el tiempo de ejecución de las obras, quién fiscaliza y, como digo, también, por supuesto, esta parte de la información hasta personal de las cuentas bancarias. ¿Cuál considera sería el reto más importante que tendría usted que enfrentar a la hora de llegar a la prefectura? Sin duda, el priorizar. El presupuesto del gobierno provincial es mínimo y tenemos mucha necesidad, muchas obras pendientes, sobre todo en materia de vialidad, pero tenemos una planificación muy coherente y, digamos, nada demagógica. Sabemos qué es lo que podemos hacer. En el caso de vialidad nos hemos planteado retos absolutamente cumplibles. Hemos dicho 100 kilómetros de asfalto cada año, 100 kilómetros de asfalto con cunetas, con bordillos, con veredas, es decir, 100 kilómetros de vías en perfectas condiciones cada año, incrementadas cada año, 10 millones de dólares para el mantenimiento vial rutinario, pero 10 millones que no se lavan con la primera lluvia, María Antonieta, 10 millones que van a ser invertidos con innovación tecnológica, con aditivos, con impermeabilizantes, de manera que la temporada invernal que hoy día pasamos en la provincia, en la ciudad de Cuenca, no se lleve literalmente toda la plata que se ha invertido porque no aguanta ni siquiera un invierno. Usted ha podido escuchar las inquietudes, estaba diciéndolo, que la miran a los ojos y le hablan y no le piden obras monumentales. ¿Qué le piden? ¿Cuáles son las necesidades? Trabajo, trabajo y por eso nuestra obra emblemática, hemos dicho, no va a estar en los puentes que los tenemos planificados o en la vía hacia la provincia del Guayas, la vía Soldados Chaucha-Liberia, saliendo por Luz de Guía-Naranjal. Nuestra obra emblemática será la erradicación de la pobreza extrema en la provincia de la Azuay. Queremos ser la primera provincia en erradicar la desnutrición infantil crónica y la pobreza extrema en la provincia y para eso tenemos el programa Semáforo, que lo hemos denominado, en donde todos los que hoy día son beneficiarios del programa de la leche, de la entrega de leche diaria que tiene el gobierno provincial, todas esas familias pasan al proyecto Semáforo y el proyecto Semáforo lo que busca es determinar si esa familia está en rojo, en situación de extrema pobreza, en amarillo, con dificultades, la pasa mal, pero puede tener opciones. O sea, es una evaluación, entiendo. Exacto. O en verde, que con un empujoncito podría salir. Es una evaluación familiar. Y entonces, según eso, se decide si necesita la leche o si lo que necesita son otras mejoras y el 90% de los casos, María Antonieta, será trabajo. Ahora, aquí, en nuestro segmento, tú decías, dos mil de los estudiantes tienen la oportunidad de exponer también sus inquietudes, que le parece si escuchamos a uno de ellos. Quieren hacerle una pregunta. Los universitarios preguntan. Bueno, mi pregunta es así del candidato. ¿Cuál sería su posición frente a la tasa solidaria en este momento? Muchísimas gracias a la estudiante que nos ha planteado. La tasa solidaria le genera a la provincia más de 5 millones de dólares anuales que se destinan para el mantenimiento de las vías internas, de las vías rurales, de la provincia. Yo no puedo ofrecer eliminar la tasa solidaria porque yo sé que voy a llegar. Quién ofrece eso es el que sabe que no va a llegar y que puede ofrecer cualquier cosa a ver quién cumple después. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a revisar cuáles son los rangos de pago de la tasa para eliminar algunas distorsiones. Estamos preparando ya, René Lucero, el viceprefecto, está preparando ya el texto de reforma la ordenanza vial para corregir algunos candados que tienen las juntas parroquiales para la utilización de esos recursos. Y sobre todo, vinculado a este compromiso de transparencia y de honestidad, lo que yo quisiera es que la amiga que me ha hecho la pregunta y todos los ciudadanos, ahorita con usted en línea, pudiésemos entrar a la página web de la prefectura, pudiésemos verificar cuánto recaudó la tasa solidaria en el año 2018, cuánto lleva recaudado en enero del 2019, a qué parroquia se ha entregado, cuántos kilómetros de vías esas parroquias han podido realizar, quién fue el contratista, quién fue el fiscalizador, de manera que tengamos absoluta certeza de que ese valor, que es el único cobro que hace la prefectura a los tenedores de vehículos, a las personas que tenemos un vehículo, se destina para lo que está escrito en ordenanza, que es el mantenimiento de las vías rurales de la provincia. ¿Usted ha sido parte de la actual administración? Así es. ¿Qué mantendría y qué eliminaría? Mire, hay programas que yo creo que con ciertas mejoras y correcciones son bastante buenos. En el caso de la empresa AgroAsoi, por ejemplo, que es la empresa que más ha desplegado su trabajo dentro de la provincia, lo que nosotros queremos hacer es potencializar el trabajo de AgroAsoi. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta parte es parte de nuestro eje de generación de trabajo. Hoy día es una empresa mixta, la transformaremos en pública, vamos a incluir el área de riego dentro de esta empresa para que los proyectos productivos de riego estén de la mano y vamos a generar dentro de esta empresa la unidad láctea, porque hoy día la empresa Las Cubones está cerrada, sin producir, quebrada, y sin embargo somos una provincia lechera y hay una gran demanda para trabajar con los pequeños ganaderos para equilibrar también una de las zonas que más padece problemas en el precio de mercado y particularmente en esta época de invierno en donde hay más producción. En AgroAsoi vamos a duplicar el presupuesto, pero no para seguir con la lógica actual de entrega de semillas o de kits, sino para generar un fondo semilla de proyectos de innovación agroalimentaria para que los chicos, para que los jóvenes que hoy día abandonan el campo porque no hay opciones de trabajo, vean que sí es posible tener negocios rentables, que les den calidad de vida digna, trabajando el campo con innovación tecnológica y llegando a nuevos mercados. La conexión entre las provincias y el mejoramiento de esa conectividad interna en el Azual también fue otro planteamiento importante para usted. Así es María Antonieta, el Azual ha vivido, yo digo, aislado. Es impresionante que nosotros seamos una provincia tan productiva, con tanta industria, con tanta potencialidad turística y que no tengamos ni siquiera una buena conexión con nuestros aeropuertos internacionales básicos. Con la ciudad de Quito los vuelos son impagables, horarios espantosos. Con la ciudad de Guayaquil no sabemos si es que hay vuelo o no, hay que estar mirando qué sucede. Y una vía, la cuenca Moyeturo-Naranjal, que prácticamente se ha convertido en una vía de verano. ¿Cuál es nuestra propuesta? Vamos a pelear junto con todo el sector turístico para exigirle al Gobierno Nacional que se desbloquee el ingreso de otras operadoras aéreas a la ciudad de Cuenca porque sí hay empresas, sí hay aerolíneas que quieren generar rutas desde y hacia la ciudad de Cuenca pero lastimosamente, y hay que decirlo, el monopolio de TAME ha impedido que esto se pueda realizar. No hay posibilidad de crecer en el sector turístico de Cuenca y de toda la provincia mientras sigamos en estas condiciones. ¿Y qué pasa con la vía Cuenca-Moyeturo-Naranjal? Hay un candidato que plantea destruir el Cajas con un túnel de 19 kilómetros. Nosotros lo que hemos dicho es la vía, es las soldados, Chaucha, la Iberia para dinamizar toda una zona muy pobre, María Antonieta, en la provincia y que beneficiaría inclusive a la provincia del Guayas, a los cantones de Balao y Naranjal que son nuestros colindantes. Pero salimos hacia Liberia, salimos hacia Balao y estamos muy lejos de Guayaquil. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hago las soldados Chaucha-Liberia como parte de las vías emblemáticas del gobierno provincial y hago una nueva vía pasando Chaucha por el sector que se llama Luz de Guía, que le invito a conocer. Es un lugar maravilloso de aguas termales, un lugar mágico que tenemos en la provincia. Y con esta vía dinamizamos el turismo de la zona y salimos hacia el sector de Naranjal para empatarnos luego ya con la vía principal hacia la ciudad de Guayaquil. Los empresarios, los industriales en Cuenca además nos piden que conversemos con el prefecto del Guayas, que conversemos con el alcalde de Guayaquil, con el prefecto del Oro, con el alcalde de Machala porque hay que buscar solucionar el problema del ingreso al puerto, que es el principal punto para el desarrollo industrial, para las importaciones y exportaciones de nuestro amplio sector industrial que demanda no solo suelo, sino condiciones para mejorar la potencialidad de generación de trabajo. María Cecilia, por cuestiones de tiempo, en una frase, ¿por qué usted es la mejor opción para los azuayos? Porque conozco la provincia y la institución, María Antonieta, y porque puedo mirar a toda la gente a los ojos y decirle que lo que le estoy comentando lo voy a hacer. Muchas gracias, María Cecilia, por acompañarnos, un gusto conversar con usted. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, vamos a hacer la breve pausa comercial y regresamos con José Inca, candidato a la alcaldía de Guayaquil por Izquierda Democrática. Él va a dialogar acá con nosotros, con Javier Segarra, precisamente sobre sus propuestas de campaña. Ya volvemos.